Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Macarena, para las que seáis nuevas por aquí y hoy os traigo un vídeo, es la segunda parte del que visteis anteriormente de las cositas de Mercadona lo tuve que dividir en dos porque ya se me estaba haciendo demasiado largo solamente grabé las cosas de, bueno, ahora lo estoy grabando a continuación las cositas del cabello y de la cara y bueno, como todavía me faltaban las que os voy a enseñar hoy que son las del cuerpo, maquillaje y colonias, pues lo decidí de dividir en dos para que no se hiciera demasiado largo así que nada, aquí tenéis la segunda parte, espero que os guste mucho, que os haya gustado mucho la primera y bueno, continuamos, bueno, para las que no hayáis visto la primera parte, deciros que es un vídeo con todos los productos que yo tengo en estos momentos en uso de la perfumería de Mercadona las cosas que por ejemplo hayan sido de edición limitada, que tengo muchísimas, sobre todo de maquillaje pues no la voy a sacar porque no la vais a poder conseguir al igual que hay cosas como las toallitas, compresas, tampas, gel íntimo, cositas así que no he visto necesario de sacarlas porque son cosas básicas así que nada, sin más dilación, empezamos con el vídeo bueno chicas, seguimos con las cosas del cuerpo y mirad, he traído en estos momentos los dos geles de baño que tengo en uso comentaros, este es el frutal yo lo utilizaba, yo lo compraba sinceramente porque era el más, era, no sé si sigue siendo el más barato entonces yo como uso mucho el dispensador de las manos para asearme yo por ejemplo me ducho por la noche pero yo y Elena somos de asearnos también por la mañana pues tiramos mucho del dispensador del jabón de las manos entonces yo no le he hecho jabón de las manos, yo le he hecho gel de baño este yo lo utilizaba siempre hasta que un día Elena me dijo que le había dejado de gustar que le olía súper mal que por favor no lo compraran y yo lo que le he notado es al revés, todo lo contrario a ella yo lo que le he notado es que le han, yo creo que es que le han intensificado el olor ya de hace tiempo, es que huele a fruta pero exagerado me huele como a melocotón a mí me encanta como huele, me encanta, me encanta no sé si vale un euro o un euro diez y a mí me encanta como huele pero a ella no entonces lo dejé de comprar pero Paco el otro día fue a hacer la compra fue él solo, él no sabía que Elena la había aborrecio y la he vuelto a comprar no lo voy a echar en el dispensador de las manos porque a ella no le gusta pero Martín, Paco y yo lo vamos a seguir utilizando para el cuerpo chicas, porque es baratito y a mí me encanta como huele si tenéis la oportunidad de olerlo en Mercadona simplemente olerlo porque la verdad que huele súper súper bien es un gel básico, a ver, que no es un gel que después cuando tú te duches diga, uy me ha dejado un aroma a melocotón en la piel o me ha dejado la piel súper suave, no un gel de baño básico al igual que estos de aquí pues son geles que mayormente yo soy sincera yo los compro por los olores no son geles que yo los compre porque después me deje un aroma increíble en la piel ni una suavidad extrema no, yo los compro porque hago la compra en Mercadona al igual que cuando los compro en Primor los de el tulipán negro, de Fresinata todas esas cosas las compro yo por los olores siempre os digo en Productos Terminados que hay uno del Instituto Español que es uno de los poquitos que yo noto después que me deja la piel suavita los demás son por los olores te duchas bien, te limpias y para de contar así que bueno, siempre voy buscando eso que bueno, mientras que te estás duchando que aparte de limpiarte porque tenga un olorcito rico entonces los de Mercadona por regla general me suelen gustar casi todo lo que he probado es verdad que no he probado todo el de avena por ejemplo nunca lo he probado tengo ganas de probarlo hay otro que ahora mismo no me acuerdo como se llama que tampoco lo he probado pero por ejemplo el de coco el de vainilla el de dulce recuerdo todo eso me gusta muchísimo como huelen así que la verdad que están súper bien de precio no sé si valen 1,40€ 750ml y va genial y este trae 1 litro así que súper súper bien bueno, eso es el de baño después os enseño esta protección solar esta es un resto que me queda del año pasado pero cuando se me gaste seguramente volveré a repetir porque es que están súper bien de precio las protecciones solares en Mercadona yo compro la de 50 la que sí he comprado este año que no la puedo enseñar porque se la ha llevado Martín al viaje de fin de estudio es la transparente me parece que es protección 30 la transparente es lo único malo que le veo que no lo han traído de 50 pero van genial protegen genial y chicas vale mucho más barata que yo antes compraba por ejemplo la de Garnier la de la de Guayantropi y a lo mejor las otras valen 10, 12 y estas por 5 o 6 euros están genial protegen igual y la verdad que la estoy comprando en Mercadona en este caso ya os digo tengo esta y la transparente que la la tiene Martín y después de After Zoom pues al igual que las protecciones os comento lo del After Zoom porque yo antes usaba el de Cran que me costaba no sé si eran 5 euros entre 5 o 6 euros y este vale no sé si me ha costado 2 euros 2 euros y pico es de Aloe Vera y la chica va genial es transparente mira se absorbe super rápido refresca un montón el aroma bueno pues el aroma me quedo con las otras la verdad pero no es que huela mal pero es que es un olor insípido como yo digo un olor insípido pero bueno mientras que refresque hidrate de cuando te viene del sol que viene la piel que necesita hidratación la verdad que super bien a ver que no descarto os estoy enseñando lo que me gusta no descarto que en cualquier momento a lo mejor porque me haga falta la compre en primor o porque la vea que está de oferta o por lo que sea que no quiere decir que siempre vaya a utilizar la misma pero que por regla general chicas ya voy a que si un After Zoom vale casi 6 euros y este vale 2 euros y pico y hace el mismo oferto pues tiene uno que mirar un poquito por la economía porque está la cosa chunga así que este es súper recomendable y de de foliante mira en este momento tengo este que es el de coco que ya lo tengo casi en las últimas pero casi casi le queda un culín es que no hay un culín ya yo he utilizado este y el del mar muerto cuando tenía el otro formato este lo único que es un poquito guarrete a la hora de echártelo en la plato ducha cuando te lo echas se llena todo de mijillas negras que parecen hormiguitas el otro no me pasaba ese no me pasaba eso es verdad que este huele riquísimo el otro también el otro lo único que está en una base de aceite me gustan los dos por igual el otro si consigo una fotillo os la dejo por aquí para que veáis cuál es el formato nuevo pero tanto uno como otro súper recomendable los dos esfoliantes estos de de Mercadona perdón y ya por último os enseño esta cremita ya por último digamos de cuerpo os enseño esta cremita que es de urea es para los pies yo en los pies casi siempre por no decir siempre me echaba la nivea de la lata azul pero me recomendasteis por aquí algunas esta crema me la compré y me está encantando es verdad que yo no soy una persona de tener dureza ni tener los pies mal los talones no suelo tener nada pero me gusta echarme un poquito de cremita hidratármelo a lo mejor no me lo he hecho todos los días por pereza o por lo que sea pero si me gusta echarme mi cremita igual que la de las manos a lo mejor por pereza o porque se me olvida por lo que sea no me la he hecho a diario pero por regla general la de las manos la tengo en la mesita de noche me la suelo echar así que esta súper recomendable chicas y bueno he dicho por último pero se me olvidaba la crema de las manos esta es la nutritiva la he usado todavía poquito porque me la regaló Elena para el día de las madres que os la enseñé y la verdad que me gusta bastante huele súper bien hidrata las manos y lo bueno que tiene es que no te deja las manos pringosas a mí una crema que me la he hecho y tenga que estar tres horas sin tocar nada porque lo mancho todo no me gusta esta la verdad que se absorbe bastante rápido y me gusta un montón bueno pasamos a colonia y os voy a enseñar las las que tengo en uso mirad súper recomendable súper recomendable la blue shine chicas esto es una maravilla de colonia esta colonia cuando la llevo todo el mundo me pregunta que que colonia llevo puesta una maravilla me parece que vale 11 euros y y y la verdad pone que es eh perfume esta pone que es perfume es de perfume y os la recomiendo un montón de las que os recomiendo 100% es esa y bueno esta nunca me puede faltar la rosa nude os dejaré por aquí si me acuerdo y lo encuentro a las que imita esta ya os la puse en algún vídeo a la que imitaba pero eh os la buscaré y la pondré por aquí a las que si esta tiene imitación pues igual no sé si esta tendrá alguna imitación yo sé que la de la rosa nude sí esta me la regaló Elena para mi el día de las madres yo esta ya la tenía fichada porque se la había visto a una chica que yo sigo por youtube y le encantaba eh se llama Borealia y todavía solamente me la he echado una vez la verdad es que huele bien y lo que pasa me la regaló parte de las madres que fue el otro día entonces no me ha dado tiempo todavía a dar una verificación de exacta pero chicas estas dos y además que dura eh dura bastante a lo mejor no todo el día pero dura bastante el olor de estas dos esta pues huele muy bien es verdad que me la he comprado ya un par de veces pero bueno no es una cosa que yo recomiende que diga esta te la tienes que comprar esta sí esta es que huele ay que bien huele esta es la Iquiru sin embargo la de hombre si la recomiendo siempre porque la de hombre esta también huele muy bien pero es que la de hombre huele de muerte la Iquiru de hombre esta es la de mujer también huele muy bien así que súper bien y después estas dos son de Elena que ella ya no las quiere y me la ha dado a mí esta bueno pues yo me la he hecho si a lo mejor tengo que bajar en un momento a comprar pan o lo que sea me he hecho una mijilla no la no repetiría con ella es una colonia normal y corriente que no dura apenas nada y esta me la ha dado ella porque se le rompió el cacharrito además casi entera entonces yo la voy borcando y como puedo si la vuelca te va echando un poquito y la voy gastando así de las monogotas esta la que más recomiendo ella tiene también la de coco es la de coco cada vez que se la ha echado y digo Elena que colonia te has echado dice la del mercadona de coco me encanta como huele la de vainilla huele bien pero la de coco es que es una pasada cada vez que se la ha echado mi niña le pregunto Elena te has echado la del mercadona huele súper súper bien la monogota de coco que también le han cambiado a estas colonias le han cambiado el envase ahora creo que son más bajitas y más gorditas y bueno chicas para finalizar os voy a enseñar las las pinturas mirad os comento de labiales tengo un montón de deliplus de ediciones limitadas de un montón solamente os voy a enseñar las tres colecciones que os recomiendo y que sé que podéis encontrar mirad de la colección de mate esta es la antigua esta es la nueva viene con el de este imantado ya lo he enseñado en un blog y bueno pues yo suelo usar los colores fuertecitos ya lo sabéis los fusia los cobrizo rojo ya cada una dentro de los tonos que le gusten pues de la colección que haya se comprará el que más le guste yo en este caso por ejemplo este es el 104 y es fusia huelen a vainilla huelen súper bien me parece que valen 4 euros con 50 creo recordar y bueno deciros que han cambiado tanto el formato como el colorido pero lo que es yo os recomiendo lo que es el labial ya no el colorido cada una ya el color que más le guste pero el labial mate os lo recomiendo un montón al igual que los fluidos los fluidos bueno y se me ha olvidado traeros la colección de color una pasada los mate los fluidos y el color fin lo que os lo voy a enseñar ahora los tres labiales de Mercadona que yo más recomiendo dentro digamos de los mates que son los que a mí me gustan los fluidos yo tengo el tono 0-2 y el tono 0-7 uno es más marroncito y otro es más rojizo súper recomendable súper fijo a mí me gustan un montón el otro es un labial normal y este viene en formato así para aplicártelo así mirad chicas este es el color fin este es el modelo nuevo también han cambiado ahora el formato y al igual que los otros os lo recomiendo 100% este es el 0-1 y es un tono súper natural para diario a mí me encanta y igual pues el color que a ustedes os venga mejor más clarito más oscuro chicas estos tres dentro de los mates los más recomendables para mi gusto siempre todo es bajo mi opinión y sobre mi gusto claro el fluido mate el mate normal de barrera de labio normal y el color fin después de los coloretes yo ahora tengo en uso los luminosos el número 0-2 el número 0-3 el 0-2 es el que se hizo tan viral que es un color entre rosita naranjita es un color precioso también está el 0-1 a mí el 0-2 es el que más me gusta me encanta y el 0-3 es más bronce no lo volvería a comprar yo con este ya repetido y el bronce cuando se me agote porque hace como efecto bronceador entonces yo para bronceador uso otra cosa entonces no no lo volvería a comprar es este más marroncito así que yo este lo recomiendo si lo queréis como para broncearos pero como colorete me quedo con el 2 pero vamos 100% después los polvos de sol yo encima del maquillaje lo que me echo un poquito es de polvos de sol y utilizo siempre estos de Mercadona están los claros y los oscuros yo uso los oscuros mira ya los tengo también ya mismo habrá que reponerlos y yo tiene un tonito más claro uno más oscuro yo lo mezclo los dos me lo echo así un poquito por los mofletillos la frente la barba y después ya mis coloretes encima y la verdad que me gustan un montón y esto ya os digo este es el oscuro y también lo hay lo hay claro y ya por último os enseño de los ojos mirad de los ojos tengo esto es un micro eyeliner y lo he traído porque es que no sé si sigue estando yo sé que la colección esta oh my look no está pero no sé si micro eyeliner aunque no sea de esta colección como es negro básico yo os lo enseño porque la verdad que es muy preciso para las que no hacéis muy bien el eyeliner como yo la punta es súper súper precisa pero yo a pesar de que es muy precisa yo con esto cuando se me agote no lo volvería a repetir este es el segundo que utilizo porque me gustó tanto que me compré dos de golpe me sigo quedando con el lápiz yo uso casi siempre el de Essence que os lo he enseñado por activa y por pasiva con el brillito pero quise probar este de Mercadona es el waterproof lleva la punta retráctil y la almohadita aquí para difuminarte la rayita si te las quieres difuminar muy importante yo para mí que tengo el párpado graso que sea waterproof este a mí no se me corre como otros lápices que yo he probado que se me han corrido por aquí y está horroroso cuando lleva ya cuatro horas trabajando este no se me corre así que súper recomendable es verdad que yo tiro mucho de los de Essence pero porque el de Essence tiene un brillito entonces al echártelo se te ve como unos destellitos plateadillos y me encanta pero este también os lo recomiendo un montón y después de de máscara de pestañas pues ya sabéis la Masi Volumen tanto la negra yo me la he hecho para salir como la marrón para diario las dos te dejan pestañones lo único que esta es como te deja la pestaña como más intensa y esta un poquito menos intensa pero ya os la he enseñado yo un ojo si otro no en algún blog y te hace pestañones las dos yo la que usáis siempre en la negra y no habéis probado la marrón os recomiendo que la probéis para diario porque yo me la he hecho todos los días para ir a trabajar y es una pasada así que yo esta vamos las máscaras siempre uso esta a no ser que alguna me toque en alguna revista y cambio por lo que sea o porque me regalen alguna yo de comprarme máscaras de pestañas siempre estas dos y ya por último que mi niña ya me está esperando para que le ponga la comida os enseño esto que fue una de las últimas compras yo creo que es nuevo en Mercadona creo es el lápiz de ceja pero es micro lo hay en dos tonos más claro y más oscuro este es el más oscuro y la puntita es que es para hacerte el pelito a pelito yo es verdad que tengo el micro blading hecho pero como tengo poquita ceja pues sobre todo para salir me hago cuatro pelillos ahí suertecito y después me doy con la con la escobilla esta para difuminarme un poquito las rayitas que me he hecho y no se me vea demasiado superficial pero chicas es súper precisa súper súper y he visto que han traído también lápiz waterproof lo que pasa que yo no me atrevo a comprarme el waterproof porque lo que me da miedo es que me haga la rayita y después se me quede tan fija que no me la pueda difuminar y y yo la verdad que me gusta más difuminarme un poquito a que se me quede ahí el pelito demasiado marcado así que nada chicas pues estas son todas las cositas que os tenía que enseñar de de la perfumería de Mercadona ya os digo si no habéis visto la parte 1 no os la perdáis porque la verdad que está súper bien os enseño todas las cositas del pelo y de y de la cara de cremitas y eso que estoy utilizando en estos momentos la verdad que este tipo de vídeo a mi me encanta verlo porque son cositas asequibles y al alcance de todo el mundo porque casi todo el mundo como yo digo compra en Mercadona y bueno espero que os haya gustado mucho que si es así pues nada que le deis una manita arriba que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!